La campaña de donación de sangre está anclada en el quinto curso de educación primaria y la desarrollamos de manera global desde las diferentes áreas y también está estrechamente vinculada al proyecto de centro que se llama Aprendemos a cuidarnos y a cuidar en igualdad. Los objetivos que se persiguen a lo largo de este proyecto es concienciar a la comunidad educativa y al alumnado sobre la importancia de donar sangre y ya de paso recolectar una cantidad de sangre suficiente para entregárselo a las autoridades sanitarias. El alumnado a lo largo de todo este proyecto en una fase previa se dedica a redactar las cartas para difundir, a elaborar unos carteles y a recoger todas las inscripciones y las peticiones para apuntarse y una vez ya el día de la campaña pues hay diferentes grupos de trabajo de los cuales uno se encarga de recibir al donante, a la donante, acompañarlo a un punto de control, tomarle temperatura, todo tipo de medidas de higiene y luego otro grupo acompaña ya al donante a la sala de extracción, los esperan, luego los reciben cuando han salido de la extracción y le dan un refrigerio para recuperarse, le sacan una foto en un photocall que ellos mismos han elaborado y luego por último lo acompañan a la salida, le entregan una chapa conmemorativa agradeciéndole su participación. Los aprendizajes que se desarrollan a lo largo de este proyecto son varios, primando especialmente los relacionados con la parte afectivo social y de todas maneras engloban muchísimos aprendizajes lingüísticos, de iniciativa, de conciencia social, innumerables aprendizajes, la verdad que los chicos y las chicas adquieran. Este es un proyecto que siempre habíamos querido realizar, desde que estábamos en infantil queríamos llegar a quinto para realizarlo y sin duda lo volveríamos a repetir. En el colegio desde pequeña siempre nos han hablado de los cuidados y si son compartidos pues muchísimo mejor la verdad. Dentro de esos cuidados estar cuidados a las demás personas. Y este proyecto nos brinda la oportunidad de ayudar y salvar vidas. Porque como dice el lema de la campaña de este año, el mundo necesita tu gota de vida. Aprendimos muchísimo preparando todo este proyecto. Cómo escribir una carta para invitar a las personas a venir a ser donantes y también cómo diseñar un cartel con un lema para la campaña. Organizamos las citas con los tiempos necesarios y de lo que más disfrutamos es de la recogida de personas para que vengan a nuestro colegio. Ese día estamos muy emocionados porque nos convertimos en promotores de salud y porque estamos muy satisfechos de nuestro trabajo. La realización de campañas de donación de sangre en centros educativos son experiencias muy enriquecedoras. En primer lugar porque se unen los conocimientos desarrollados en el aula con una necesidad social real. En este caso son las 300 donaciones que se necesitan en Canarias diariamente. En segundo lugar porque creemos que las experiencias transforman a las personas y es una oportunidad única para aprender diferentes tipos de habilidades, actitudes, destrezas. Las aulas del Cipelas Mercedes en Tenerife se han convertido hoy en salas destinadas a la donación de sangre. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha contado hoy con unos ayudantes muy especiales. Creo que todo el mundo sale beneficiado, todo el mundo está contento con este tipo de actividad, tanto los que desarrollan la actividad como los que participan de ella. Porque al final, el objetivo final son las bolsas de donación de sangre que ayudan a las personas que más lo necesitan y también ayudan a salvar o a mejorar la vida de aquellas personas que están hospitalizadas.